Continuamos con álgebra lineal El tema 1, números complejos Y bueno, en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio que les dejé de tarea en el video anterior Que es este que está aquí Y bueno, pues vamos a resolverlo primero por el método De la fórmula que tenemos aquí Y posteriormente, bueno, pues veremos si lo podemos resolver de la otra Entonces vemos que este es A, este es B, este es C, este es D Y hacemos las operaciones Que nos dice A por C, que sería 2 por 2, que es 4 Menos B por D, que sería 3 por 3, que sería 9 Más A por D, que sería 2 por 3, que es 6 Más B por C, que sería 3 por 2, que es 6 Y esta sería la parte imaginaria Esto es igual a 4 menos 9, que nos queda como menos 5 Más 6 más 6, que son 12 Y ahí tenemos el número complejo Y ahí tenemos el número complejo La parte real y la parte imaginaria ¿De acuerdo? Bien, ahora veamos si lo resolvemos por el otro método Que tenemos 2 más 3i Que va a multiplicar a 2 más 3i Es el número 1, que es el número 1, que es el cuadrado Entonces, ponemos las flechitas para que se acuerden Que era primero estos dos términos Después estos dos términos Después estos dos Y después estos dos Bien Sería 2 por 2 Que es 4 Luego tenemos 2 por 3i Que son 6i Luego tenemos 3i por 2 Que nuevamente son 6i Posteriormente tenemos 3i por 3i Que sería 9i cuadrada Y lo mismo Tenemos que este es 4 6i más 6i Que serían 12i Y luego Más 9i cuadrada Lo sustituimos por menos 1 De tal forma que nos crearía 4 más 12i Menos 9 Y 4 menos 9 Nos quedaría como Menos 5 Más 12i Y esa sería la forma ¿Sale? Y observamos que tenemos El mismo resultado ¿De acuerdo? Bien Pues eso es Digamos que la solución Pueden Les repito Igual que el video anterior Pueden ustedes optar Por resolver Este producto De números complejos Usando El método Que tenemos acá arriba De la fórmula O el método Que utilizamos Normalmente En álgebra En el producto De binomios ¿Vale? Bien Nos vemos Entonces Hasta la próxima Gracias.